Música Casa Grande Revestimiento Cerámico, una compañía 100% brasileña, actúa en el mercado hace más de 35 años. Hoy contamos con 250 colaboradores entre las fábricas de Río Negrinho y Mafra, que están localizadas al sur de Brasil. Música Nuestra producción anual está alrededor de 8 millones de metros cuadrados. Aproximadamente 70% de esta producción son destinados al mercado nacional y 30% al mercado internacional. Exportamos para más de 75 países con presencia en todos los continentes del mundo. Nuestra pretensión es ampliar cada vez más esta presencia en los continentes. Música Casa Grande ofrece al mercado sus tejas esmaltadas bajo marca Percus, con una gran variedad de colores. Para este año de 2010, estamos lanzando 9 líneas de pisos y paredes con elegancia y suavidad en sus colores. Música 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 Música